¡Pásale, vecina! Ay, amiga, necesito tu ayuda. Quiero quitarme esta depre. ¿Depre? Sí, traje mi kit antidepresivo. Helado gigante de chocolates, cucharitas, pañuelitos estrellables, película romántica. ¿Pero por qué estás deprimida? Cuéntame. Es que desde que terminé mi luna de miel, Aníbal no me ha vuelto a hacer el amor. Ay, amiga, pues deberías intentar seducirlo. Ya hice de todo. Me vestí sexy, me arreglé el pelo, me puse boobies. No se nota, pero me las puse. Me inyecté botox, mira. Pero no me pela. Ay, pues ¿sabes qué, amiga? Entonces pídele el divorcio ya. Ya, pero no puedo. ¿Y por qué no? ¿Por qué Aníbal no es mi marido? No. ¿Por qué Aníbal no es mi marido?